Buenas noches, ¿qué es el ánimo que quieres que utilicemos al principio de la conversación? Pues podéis llamarme señor perro. Señor perro. Os pregunto siempre a los invitados qué relación tenéis con el mar, ¿cuál es la tuya? Mira, pues la verdad a mí me encanta el mar. Ahora pensando, tiene algo que ver con conectarme con algo muy primario. Lo siento como una necesidad, volver al mar siempre. Me gusta meterme en él, nadar. Desde pequeño paso horas, bueno, siempre que voy al mar paso horas ahí metido. Ejercenme una fascinación muy, muy, muy especial. Y lo siento como una necesidad. Iba a revelar algo de mi verdadera identidad con este comentario que voy a hacer. Pero lo siento como cuando hago teatro. Algo a lo que necesito volver, que me conecta con algo muy genuino mío. Es como que sí, como siento que hay algo que se me completa en el mar. No sé, me encanta pasar horas ahí. ¿Y la playa? No, no el mar, la playa, la arena, las sombrillas, las toallas. Hombre, depende de qué playa. Hay playas que me han encantado y hay playas pues que no tanto. Pero las playas cuando me han encantado es una maravilla. Y la cosa de la playa me encanta también. Tengo cultura playera, digamos. ¿Recuerdas tus primeras veces en la playa? ¿Te recuerdas rebozado en arena o haciendo castillos? Las primeras veces a mí yo creo que me fascinaba con mi padre hacer hoyos. Le pedía siempre que hiciéramos un hoyo. Tenía la sensación de que... Y cada vez más adentro, más adentro, más adentro. Yo mis ojos de niño era una cosa como que se iba a llegar al centro de la Tierra. Te voy a preguntar por una sirena. Uy. La sirena del Chacarita. Gran sirena. Esa es un gran y muy bien traído. Porque esa es una sirena que ha sido un gran referente en mi vida. Yo creo que muy culpable de que... O bueno, sí, quizá fue el primero que... Que bueno, fue un tío abuelo mío. La sirena de Chacarita. Ese era otro... Su seudónimo. Era su seudónimo. En realidad se llamaba Américo. Se llamaba Américo Alterio. Y... Uy, he desvelado algo, quizá. Pero Américo Alterio fue uno de los... Bueno, un travesti mítico y legendario del barrio de Chacarita a principios del siglo pasado. Que fue quien le inculcó a mi padre, digamos, un gustillo por la farándula y tal. Porque él era... Mi padre lo ayudaba a él con los trajes y con tal, siendo un niño. Yo no lo llegué a conocer. Pero siento una conexión muy especial con él. Y yo creo que también así siempre he sentido como una afinidad con la gente trans y con... ¿Qué sabías de la vida de tu tío travesti, el primer travesti del barrio de Chacarita en Buenos Aires? La sirena de Chacarita. Yo sabía, pues, que no fue fácil. Era alguien muy fascinante. Pero ser... Tener la condición de mi tío en ese momento, en ese lugar, no era nada fácil. Yo no sé, ¿lo mantenía en secreto en un principio o algo así o no? Recuerdo una historia que me contó mi tío, el hermano mayor de mi padre, que una vez lo vio con un señor por allá en un parque, no sé qué, y se impresionó muchísimo. Y qué más, esto que mi padre le ayudaba con los trajes... Había que contaba una anécdota que era muy... Todos tenían nombres, ¿no? Estaba mi tío, que era la sirena, había otro que se llamaba no sé qué, y uno que era muy feo, muy feo, que le llamaban el puto. Y bueno, era muy gracioso. Y por otro lado, es que ya no sé, ahora sí estoy... Es curioso que ese probablemente sea el origen, el primer origen conocido, de luego toda la estirpe que ha venido después, la sirena de Chacarita. La sirena de Chacarita. El tío abuelo de tu padre. Sí, 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 sí. Años 20 igual, en Argentina, por ahí. Por ahí, por ahí. Te voy a dar otro nombre. Norma Bacaicoa. Uy, claro, ahora aquí se pasa a la otra rama de mi familia, a mi familia materna. Norma fue la hermana mayor de mi madre. Fue una gran actriz. Emigró también aquí a España cuando... Bueno, un poquito después que nosotros. Allá aquí vino en directora, directora de teatro. También trabajó como actriz. Y bueno, fue quien quizá nos inculcó a mi hermana y a mí. Bueno, digamos, una mirada y un... Y nos enseñó un camino que... Un camino en este oficio, ¿no? De actuar, ¿no? Y un rigor y... Bueno, quizá yo recuerdo prepararme mis primeros papeles, mis primeros trabajos profesionales con ella. Lo supervisaba siempre con ella, ¿no? Y ha sido un gran referente tanto, bueno, para mi hermana, para mí, y para muchos otros también que he trabajado con ella. Además, a tu tía Norma, para contar... Tengo este papel... Obvio. ...que te parece si lo hago así o... Que te parece... Ella llegó a verte porque ella murió en el 2010. Sí, sí, sí. Te dio tiempo a ver mucha parte tuya. Obvio, obvio que era así, pero no era solo llamarla. Yo me iba a su casa. Ah, sí. Día y día y día. Yo muy obsesivo también. Y esto así y tal y esta escena y qué y cómo, por dónde y tal y cuándo. También voy a preguntarte por la primera persona, o no sé, ¿eh? ¿Quién te regaló o dónde ubicas tu primera caja de acuarelas o de pinturas? ¡Ostris! Lo que pasa es que, mira, eso no sé quién me regaló mi primera caja de acuarelas o de pinturas, pero sí te puedo decir que lo que me marcó fue ir a... Mi madre fundó también en los 80 un taller que se llamaba TEA, que era el taller de expresión artística. Entonces era un centro donde íbamos los chavales. Yo iba periódicamente todas las semanas y entonces había clases de arte, clases de música, clases de teatro, no sé, montábamos obras y construíamos los decorados para esas obras. Venía también, bueno, gente, pero había unos profesores de arte maravillosos y hacíamos unos trabajos increíbles. Y yo creo que ahí yo creo que fue esa mi primera conexión, digamos, con lo plástico. ¿Te recuerdas pintando y a pastarado de todo? ¿Has hablado del mar como de esa sensación primaria que te vincula también con el teatro? ¿Y la pintura? Y bueno, yo creo que la pintura sí me recuerdo eso, lo recuerdo más como un juego, pero esa sensación de abstracción yo creo que me ha venido después. Me ha venido después y de repente he encontrado ahí también un vehículo que me complementa muchísimo, ¿no? Porque me permite de repente, bueno, el trabajo mío, que estoy siempre acostumbrado a trabajar con equipos muy grandes, a consensuar lo que hago. Gran parte, yo creo, de lo que hago, digo, o sea, gran parte de mi trabajo consiste en cómo armonizar con toda esa gente, ¿no? Cómo armonizar con los diferentes equipos con los que tengo. Y con la pintura, de repente estoy yo solo, ¿no? Frente a lo que emito. Y eso me complementa a mí muchísimo, ¿no? Y también, bueno, tener todo este, un soporte visual para expresarme, ¿sabes? Con imágenes, con texturas, con... De repente se me abre un nuevo mundo de trabajar con otros materiales, ¿no? ¿Tienes taller en casa? Sí. ¿En casa pintas? Bueno, he tenido un estudio y ahora lo tengo en casa, sí. ¿En casa? ¿Y cómo es ese espacio en el que pintas? Es un espacio, es una habitación donde hay toda una mesa por aquí, muy grande, así, y luego todo un espacio donde yo pinto allá. Es tu sala de juegos. Bueno, sí. Entro ahí a darlo todo. Está muy bien, sí. Sí, 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 es un gran juego. ¿Sabes que estuvo aquí tu padre, de Gato Pardo, uno de los gato pardos más... de más envergadura que hemos tenido en este programa? Entonces, claro, él contó algo que quizá tú no recuerdas por lo pequeño que eras, pero él describía así cómo fue la llegada de tu madre contigo, que tenías cuatro años, y tu hermana, que llevaba en brazos recién nacida prácticamente, cómo recuerda él su llegada al aeropuerto. Vamos a escucharlo. Había nacido mi hija recién, Malena, ya mi hijo mayor tenía cuatro años, y tanto con mi hijo como con mi hija, mi mujer tuvo la valentía y el coraje de sacarse un pasaje para venir aquí sin saber qué me iba a pasar, y se hizo el primer viaje que hacía en avión, la primera vez que veía un dólar, todo por primera vez. Y salí en el país sin saber si iba a volver, no iba a volver, sin saber cómo me iba a encontrar a mí. El encuentro fue conmovedor, porque la vi a mi mujer con Malena en los brazos y mi hijo agarrado así de la mano, realmente fue como un salvavidas que me tiraban. Como un salvavidas que me tiraban. ¿Te le da cuenta a tu padre esto, esa descripción de esa imagen de tu madre, de su mujer modesta, contigo, cuatro años, agarrado de la mano y Malena en los brazos? Bueno, sí, o sea, a ver, lo he escuchado en casa, se ha hablado, pero esto de la imagen del salvavidas, no sé si la había escuchado. Sí, pues sí, supongo para ellos, más que para nosotros que nos lo hacían fácil. Claro, que fuera llevadero y cuidaban que... Ahora me ha venido la imagen de la película esta, La vida es bella, que el tipo estaba, ¿sabes? De Benigni con el chaval en el campo de concentración. No era tan extremo, la verdad. Bueno, era una situación muy difícil. Pero era una situación complicada, digo, en relación a que nos lo hacían fácil, o sea, trataban de cuidarnos a nosotros, ¿no? Pero bueno, también obviamente nosotros en algún lugar lo percibíamos, todo eso que pasaba. Es verdad que tú llegaste y dijiste a tu madre, ¿aquí en qué idioma hablan? Sí, sí, eso es verdad. No entiendo nada. No entendía lo que hablaban. Y veníais de Buenos Aires. Sí, 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 eso es verdad. Pues sí, pues sí, la verdad. Pero bueno, yo enseguida me adapté, yo creo. No sé, empecé, llegué y me metieron en el San Islado de Cosca, en el colegio SEC. Que la verdad yo estaba súper contento ahí. Lo que pasa es que creo que, no sé, creo que mi madre vio una vez que vino al colegio a visitar, vio a un chaval castigado con dos libros en la mano y me sacó una cosa así, una cosa que no le gustó y me sacaron. Entonces ya me fui a otro colegio y tal. A la hora. Ahora, tu madre es psicoanalista porque has citado que montaba los talleres de arte y de interpretación, pero en realidad ya no es actriz. Claro, claro, no, 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 no. Mi madre es psicoanalista, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, su recorrido, ella empezó siendo, bueno, ella hizo toda la carrera de música, fue profesora de piano y luego estaba muy volcada con la pedagogía y todo lo que tiene que ver con el movimiento también. Pero, bueno, se empezó a interesar con el psicoanalista y, bueno, se hizo psicoanalista. Ahí está. ¿Por qué Ernesto Alterio se ha puesto de pseudónimo señor perro? Ojo, la verdad que no tengo ni idea. Y ahora además pensaba, digo, y además es gato pardo, digo, ¿por qué te pones perro? Voy a saber, tú eres un gato que se llamaba Hugo. Voy a saber, te he puesto el gato Hugo. Sí, pero como sabes tantas cosas maras. Escucha, no, le dije, digo, a ver, un nombre que tenga pegada, ¿sabes? Como de, ¿cómo molaría? Me imaginaba la gente diciendo, oye, señor perro y tal. Y luego porque soy perro en el horóscopo chino y no sé, siempre me han gustado los perros. Y me acuerdo de mi perra pancha y de mi perra linda. ¿Tienes ahora? No, yo ahora lo tengo. No tengo, yo con los que viajo no puedo, pero he tenido y sueño todavía con ellos. Bueno, Ernesto Alterio, es un gustazo que estés aquí con nosotros. El gusto es mío. Con nosotras. Tenemos, vamos, tengo muchas cosas que preguntarte, pero querría que nos remontáramos. No sé, a ver, no sé si tengo bien esta documentación. Entiendo que sí. Tú contaste en una entrevista que hubo un camino en Palencia en el que ibas del hotel al teatro en el que sentiste que verdaderamente eras actor. ¿Qué pasó y por qué sentiste que eras actor y por qué lo has contado en algún lugar esa escena? Pues sí, la verdad que fue ahí. No me acordaba que era en Palencia. Joder, gracias, Mara. Pero sí, efectivamente, yo estaba haciendo una función que se llamaba La boda de los pequeños burgueses de Brecht con el teatro de la danza. Una función que me encantaba. Hicimos una gira extensísima, más de 300. Fue la primera de 300 funciones, o no sé, en ese momento era muchísimo. Y ya llevábamos un tiempo de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y tal. Y yo, no sé, siempre tenía, íbamos a comer, luego hacía una siestrilla, compartía habitación con mi querido David Lorente, maravilloso actor y, bueno, un gran amigo. Y entonces, pero esta ecuación iba solo, iba solo al teatro y de repente me vino la sensación de decir, hostia, espérate un momento, que eres actor, ¿sabes? Como que constaté de decir, ahora vas al teatro y tal, y llegas a comer y nojas tus cosas, luego te pillas un café con leche y luego haces la función. Y entonces, no sé, pero como que me asaltó esa sensación, ¿no? Como que tomé conciencia, quizás. ¿De qué eras actor? Estudias en la escuela de Cristina Rota, entraste y formaste, y eres del grupo fundador de Animalario. Estuvo por aquí Emilio Martínez Lázaro, has trabajado, yo qué sé, Fernando Colomo, Mariano Barroso, Marcelo Piñeiro, Achero Mañas, Alex de la Iglesia, que vamos a hablar ahora de tu última película. Pero cuando estuvo aquí Emilio Martínez Lázaro, que fue la película, la altura de la cama, en el que Animalario de pronto saltaba a la palestra, o sea, ¿de dónde salen todos esos actores tan buenos? Y veníais del grupo Animalario. Entonces le pregunté por aquel rodaje. Entonces, me gustaría que escucháramos lo que dijo. Esta película es una película que mientras yo la hacía, lo pasaba muy bien, sinceramente. Coincidió con una época de mi vida de mucho optimismo y yo tenía esa ganas de transmitir ese optimismo a todo el mundo. Y coincidí con un grupo de actores que les pasaba lo mismo, que eran los de Animalario. Y yo decía, bueno, esto teóricamente tiene que ser un desastre total. Esto no nos va a salir. O sea, porque eso era una película para haberla hecho en playback, con los actores haciendo con la boca bom, bom, bom. Y yo, eso me parecía horrible. Dije, mira, vamos a hacer lo que canten, que canten cosas más actuales, pero el rol de los 80, que es fantástico. Y yo, la verdad es que ahora pienso en los productores, qué simpáticos estuvieron, joder, que nos miraron a la mierda. Porque yo me acuerdo que ensayaba con Luis Mendo en un estudio chiquitinísimo que tenía y tal y cual, y me llevaba a los actores para que aprendieran a cantar un poquito. Y aprendieron a cantar, pues relativamente. Pero yo sabía que no pasaba nada. Yo sabía que la gracia estaba en que resultaran simpáticos y resultaban muy simpáticos todos. Muy simpáticos. Y por las noches todo es cambio de postura. Encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echaba de menos, lo mismo que antes te echaba de más. A ver, Willy Toledo, Alberto San Juan, Ernesto Alterio, Paz Vega, Natali Poza. ¿Qué recuerdas tú de esta película, Ernesto Alterio? Que fue un exitazo y que entiendo que fue tu primer golpazo así a lo grande con algo muy popular, ¿no? Con el taquillazo del año. Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, efectivamente. Algo que no esperaba para nada. ¿Sabes? Esto que sucedió. Yo lo sentía así como digo también un poco. ¿Qué vamos a hacer esto realmente? O sea, sentí un poco de vértigo, pero también había como una intuición de que... Yo recuerdo que estaba en ese momento, tuve que elegir, entre seguir, hacer una gira con Rosencrantz y Gilder Stena Muerto, una obra maravillosa de Tomestop, la que hacíamos con Juan Diego Otto, dirigida por Cristina Rota, justamente, que era una obra que nos daba muchísimas satisfacciones, una gran obra que amábamos, Juan y yo, y tenía la posibilidad de si iba a hacer temporada en Barcelona, pero o tuve que elegir entre hacer esta película o hacer temporada en Barcelona con Juan. Finalmente decidí hacer la película y la temporada en Barcelona al final me sustituyó a Itor Merino y bueno, recuerdo también, pero con un poco de vértigo, de decir, ¿a dónde? ¿Qué estamos haciendo esto? Estamos seguros, o sea, me sorprendió mucho. Pero bueno, y luego también, si es cierto, eran todos amigos, todos nos conocíamos mucho, con un principio común, ¿no? Con un germen común, todo esto que hicimos con Animalario. La verdad fue maravilloso y a Emilio lo quiero un montón, es uno de los grandes directores que tenemos en España y bueno, es mucho gracias a él, ¿no? De haber orquestado. Yo supongo que también estamos en un momento de mucha festencia, ¿no? Y el gran director orquestó todas esas intensidades y esas peculiaridades de cada uno y bueno. Has dicho al principio del programa que la parte primaria te vinculaba al teatro. Sí. ¿Menos que al cine? O sea, ¿o más que al cine? Hombre, a ver... Porque hablas con pasión todo el rato del teatro. Bueno. Fue en Palencia cuando estabas haciendo esta obra con el teatro de la danza. Ahora citas el poner en una balanza una obra que te apasionaba y después una película que fue un citazo. Hombre, a ver, yo sí, es que yo empecé... Mi primer vínculo con la actuación fue a través del teatro, ¿no? O sea, que me siento muy actor de teatro, en realidad. Luego he hecho bastante trayectoria en el cine, ¿no? Bueno, muchísima. Y no hago tanto teatro como me gustaría porque me cuesta como encontrar un buen material o que aparezca una oferta. Así que tal que... Porque también, bueno, sí, quizá porque me apasiona mucho y le tengo mucho respeto. Pero también lo siento como una necesidad y como algo donde hay algo que se armonice. Yo siento como un poco que el cine es el territorio o el reino, digamos, del director y el teatro es el reino del actor. Donde no hay intermediario entre lo que uno hace, el actor hace y lo que el público recibe, ¿no? En el cine hay infinidad de cosas, el montaje, etc. Pero en el teatro es corazón a corazón, ¿no? Y me encanta el teatro que sucede justo en el punto medio donde la imaginación del espectador y la imaginación de los que estamos creando eso ahí se juntan, ¿no? Que hay algo misterioso también ahí, ¿no? Y hay una mística ahí que me fascina. Cuando te aplauden en teatro, cuando salís a saludar los actores, ¿tú te emociones? O sea, ¿te emocionas de qué sientes con el teatro aplaudiendo? Ah, sí, porque es la parte más directa que tenéis los actores también de un feedback inmediato. Hombre, me gusta. O sea, a ver, Mara. A mí me gusta. Yo cuando estoy aplaudiendo como público, a mí siempre se me saltan las lágrimas. Es que depende, depende. ¿Dónde os pienso? No, no sé, no sé. Bueno, hay cierta profesionalización ya, ¿no? O sea, como que depende si la función ha sido tal. Tanto como saltarse las lágrimas. A mí no. No. Yo agradezco mucho. Trato de sonreír, ¿sabes? Y agradecer. Y agradecer y tal. Y luego, pues sí, y ya está. Y ya. Ernesto Aterio, has estado tres veces nominados a los Goya. Sí. ¿Tienes preparado un discursito por si te lo dan alguna vez? No. Y supongo, a ver, también depende, ¿no? El discurso variaría. O ya me puedo preparar uno. No, igual te preparas del primero, luego dijiste, bueno, venga, va, me voy a preparar también el segundo o el tercero. Y las veces que me ha tocado, tampoco lo tenía así tan, tan, tan preparado. Menos mal que no me lo han dado porque... Te hubieran pillado. Bueno, ahora estáis con El cuarto pasajero de Ares de la Iglesia, pero yo he traído un corte de la anterior película, dirigida por Ares de la Iglesia, en la que sales tú, que es aquella Perfectos Desconocidos maravillosa, basada en una obra de teatro, por cierto. Entonces tengo una escenita para que me cuentes. Lo que oyes... ¿Es qué? Cógelo. Aquí lo tienes. ¿Qué problema hay? Mira que lo cojo en serio. Vale, ya, Antonio. Pues lo voy a coger, ¿eh? Cógelo, 7-2, 7-2. Ah. Mira, mira cómo le tiembla la mano. Sí, le tiembla. Estás poniendo blanco. Que no, que no, que no. Ahora quiero que lo cojas. ¿Cojo? Que lo cojas, te digo. ¿Lo voy a coger? Sí, pero me das el tuyo. Ya te digo lo que vas a encontrar. Este fue otro bombazo, otro taquillazo de Ares de la Iglesia, una comedia que, jolín, si ahora pensamos todo lo que han dado de si los móviles, todo lo que han destapado... Tapado. Qué barbaridad. Claro, porque esto llegó en un momento, que es un momento justo, pero luego, luego, o sea, la realidad ha sido tremenda. Ha superado, vamos, ha superado la ficción por un millón. Que hay en un momento donde yo siento que nos hacía falta, bueno, poner nunca más, nunca mejor dicho, el tema sobre la mesa, ¿no? Y hablar un poco de eso y a través también de la ironía y del humor y de una comedia. ¿Qué recuerdas de aquel rodaje con Ares de la Iglesia? Hasta aquí veíamos a Juana, o escuchamos a Juana Costa, a Eduardo Noriega, estabas tú, bueno, había un elenco magnífico también de actores. ¿Cómo recuerdas tú ese rodaje? Bueno, pues fue un rodaje especial. Era la primera vez que he trabajado con Ares, por un lado, y era un rodaje donde todo sucedía alrededor de una mesa, ¿no? Entonces fue muy intenso. Por un lado tenía algo de teatral también, porque rodamos cronológicamente, ¿no? Eso a rodar en un solo espacio lo permitía, ¿no? Entonces se genera algo como muy vivo, ¿no? En el sentido de que vas cronológicamente, ¿no? Es muy inusual en el cine que sucede. Y bueno, también lo recuerdo primero como una fiesta de disfrutar muchísimo con mis compañeros, que son bestias todos. Eduardo Pepón. Con Pepón me divertí un montón, ¿no? Porque era muy gracioso todo lo que nos pasaba. La verdad disfrutamos mucho, pero también, por otro lado, muy intenso. Muy intenso. Con todos, con Dafne, con Juana, con Belén. Pero bueno, la verdad, tiene algo como de oportunidad única de hacer algo también como especial, ¿no? Bueno, y pasáis de una mesa al cuarto pasajero. Vamos a escuchar el trailer, un fragmentito. Bueno, entonces, ¿esto supone el reencuentro con Alex de la Iglesia y el reencuentro con Alberto San Juan? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad. Desde, bueno, decía reencuentro, no salen en Perfectos Desconocidos, pero animalario, ¿no? Animalario al otro lado de la cama y ahora con Alex de la Iglesia. ¿Y qué? Y sí, bueno, la verdad, mira, a mí me encanta trabajar con Alex. Ojalá haga muchas películas con él. Porque siento que yo conecto, ya nos pasó en Perfectos Desconocidos, no sé, sentía que tenía muy buena química con él. Yo creo que Alex es alguien que le gusta explorar los límites y en eso yo conecto mucho con él. O sea, le gusta llevar al límite a sus personajes, ¿no? Y ahora pensaba también, Mara, que claro, tanto Perfectos Desconocidos, que es algo un poco recurrente en su filmografía. Perfectos Desconocidos, pienso en el bar. Ahora en esta película todo sucede en el coche. Un solo escenario, sí. Sí, es como que le gusta... La comunidad también, sí. Sí, mete a sus personajes en un sitio cerrado donde no pueden salir y eso funciona como una especie de olla a presión que, bueno, lleva a sus personajes a punto de explotar, ¿no? ¿Y en el rodaje lo disfrutáis o es demasiado? No, a ver, lo que pasa es que sí que se disfruta, ¿no? Sí que se disfruta, pero bueno, también Alex es un director muy exigente. Sí, pero no por eso, sino que sí que se disfruta, obviamente, yo disfruto mucho, ¿no? Pero este rodaje en particular fue complicado porque lo rodamos justo en plena tercera ola. Fue un rodaje como complejo. Parece ya que nos hemos olvidado de eso, pero existió una movida que era una tercera ola. Hubo una pandemia, una segunda ola, una tercera ola. Y luego no sé cuántas más, pero bueno, el caso es que es así. Y vosotros metidos en un coche. Pero claro, metidos en un coche y luego haciendo burbuja en un hotel, porque se rodaba en varios platós, en un hotel en Pinto y luego en otro hotel en Móstoles, sin poder salir yendo del hotel, sin poder ir a casa, ¿no? Todo el equipo ahí, del hotel al plató y del plató al hotel. Entonces, y bueno, con todos los protocolos del COVID y toda esta historia, lo recuerda así como un rodaje, uf, como complicado ahí, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, luego también viendo la película, ¿sabes qué? Me dio esa sensación, hicimos un pase ahí en la Universidad Complutense, con todos los alumnos y tal, y ahí me saltó así también, tipo como en Palencia, ¿no? Me saltó como una sensación de que, digo, joder, esta película ahora me parece que es como, que aparece aquí como una especie de felicitaciones para todos, no porque me acordé de eso que pasamos cuando la rodábamos, de felicitaciones para todos por haber pasado eso, ¿sabes? Y que viene como una especie de celebración y de aplauso colectivo para todos por haber pasado lo que hemos pasado y seguir aquí. La verdad es que tenemos muchas ganas de ir al cine, lo digo cada vez que venís, actores, directores, que tenemos esa necesidad imperiosa de volver al cine, no ver las series en la casa o las películas en la casa, sino en un cine donde puedas estar con una pantalla y comentarla luego cuando sales y estar esas dos horas desconectados y en el móvil delante para mirar los WhatsApp que van enviando, sino verdaderamente centrado en la peli. Así que nada, enhorabuena a todos por hacernos un poco más felices, la verdad. Yo creo que no sabemos la falta que nos hace ir al cine, ¿sabes? De sentir esa experiencia, esa experiencia compartida. Yo creo que ahí en el cine o en la película, bueno, la experiencia es mucho más profunda. Ernesto Alterio, ¿no has pensado nunca en hacer de la sirena del Chacarita? Ostras, pues la verdad, no seriamente, pero gracias Mara por el apunte, sí. La verdad estaría bien, esa historia tiene que ser fascinante. Contar la historia de tu tío abuelo, travesti. Contar la bestia en ese barrio de Buenos Aires, investigar, ¿sí? Te verías como la sirena. Me encantaría hacer ese personaje, me encantaría, sí. Bueno, vamos al faro, ¿con quién te irías, Ernesto Alterio? ¿Y qué música estaría sonando? ¿Al faro? A un faro, a un faro que tú quieres. ¿Con quién me iría? Podrías encontrarte o reencontrarte, o que exista o que no exista, o que esté aquí, o que pertenezca ya a otro mundo. Lo que quieras. Y pon una canción que estuviera sonando y no es por qué y que tiene de especie. Pues bueno, ya que estamos, pues me iría con mi tío abuelo, la sirena de Chacarita. Y qué sonaría, sonaría pues algún tango, no sé, o qué le gustaría a él. No, le pondría, le pondría la música de ahora, a ver qué le parece. Le pongo a Badgeal, o así, sí. Yo creo que le gustaría. ¿Qué le preguntarías a la sirena de Chacarita? Yo le preguntaría, le preguntaría, no sé, le preguntaría de mi abuela, le preguntaría, no sé, de la familia, cosas de la familia, de cómo eran todos y tal. Tienes ahí una línea muy potente. Sí, 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 ahí hay un filón. Hay un filón. Ernesto Aterio, muchísimas gracias por estar aquí en esta conversación, ha sido un gusto tenerte. Un gustazo para mí, muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco, especialmente si te lo hago poco a poco. Sabes lo que tienes y no lo valoras poco. Aquí no hay contrato, ya veo el brillo en tus ojos. Cuando yo te bailo sé que tú te vuelves loco. Especialmente si te lo hago poco a poco.